Dines vecher Los dos Aquellas Aquella noche Y por la calle Lo mismo será Música 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 Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Yo pienso que el día, lo mismo que ayer, lo mismo pensar Yo pienso que el día, lo mismo que ayer, lo mismo pensar Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Tú querés verme y yo te veo más, tú querés verme y no me siento más Música